Hola mis pequeños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita, al lado de la familia, siempre escuchando y obedeciendo las indicaciones que los papitos nos dan. Recuerden que ellos siempre lo hacen por nuestro bien y sobre todo porque nos quieren mucho. El día de hoy vamos a ver el curso de ortografía. Y para aquellos pequeños que no me conocen, yo soy la Miss Eliani Taipe Checo. Y a continuación vamos a ver el tema que van a aprender el día de hoy. Vamos a ver el conector I. A ver, ¿de qué manera me puede ayudar o cómo voy a trabajar con este conector? Dice, recordemos que el conector I sirve para enlazar, unir, juntar palabras o ideas. Vamos a ver cómo lo puedo utilizar, con qué palabras o de qué manera, ¿sí? En los siguientes ejemplos que veremos a continuación. Vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Para poder ver dónde voy a utilizar correctamente el conector I. Ahí aparece un niño. También tenemos una niña. Pero yo no puedo decir niño, niña, ¿verdad? Porque yo tengo que unir, juntar esas palabras. Pero para ello, para que se lea correctamente, necesito el conector I. Muy bien. Para yo poder decirlo correctamente. Y sería niño y niña. Ahora tenemos unas deliciosas manzanas. Unas ricas uvas. Pero yo no puedo decir manzanas uvas, ¿verdad? Para ello yo tengo que... Muy bien. Tengo que colocar el conector I para yo leerlo correctamente. Y tiene que decir manzanas y uvas. Muy bien. Ahora aparece un caballo. Una oveja. Y recuerda, no se puede decir caballo oveja. Si no, necesito al conector I. Muy bien. Y voy a leerlo correctamente. Caballo y oveja. Ahora tenemos un cuaderno u lápiz. ¿Qué necesito? Sí. Muy bien. Necesito el conector I para decir cuaderno y lápiz. Muy bien. Ahora tenemos un tren. Y también tenemos un carro. ¿Qué nos hace falta? Sí. Muy bien. La I. ¿Verdad? Para poder unir esas palabras y decir tren y carro. No te olvides que el conector I que hemos aprendido el día de hoy lo podemos utilizar en diferentes palabras como personas, animales, objetos también. Ahora vamos a ver unos pequeños ejercicios para ver si hemos aprendido. ¿Sí? A ver. Te voy a mostrar los ejercicios que vamos a realizar. ¿Sí? Dice. Número 1. Escribe el conector I donde corresponde correctamente. ¿Sí? A ver. Tenemos ahí un sol. Una luna, una mesa, una silla, una zanahoria, una lechuga. A ver. Tenemos esas seis imágenes. Pero están todas las palabras juntas. ¿Verdad? Entonces, yo necesito al conector I colocarlo donde corresponde para poder también leerlo correctamente. A ver. Yo podré decir sol, luna. No, ¿verdad? Entonces, tengo que decir sol y luna. Muy bien. Mesa, silla. ¿Se lee correctamente? No, ¿verdad? Si no, mesa y silla. Muy bien. Zanahoria, lechuga. No, ¿verdad? Me falta el conector I para decir zanahoria y lechuga. Muy bien. Ahora hazlo tú. ¿Sí? Sin ayuda de nadie. A ver. Dice. Coloca el conector I donde corresponde. Ya hemos hecho algunos ejemplos. También unos ejercicios. Así que yo sé que tú puedes. Ahí tenemos a un perro. También tenemos un gato. ¿Sí? Ahora tenemos una pelota. Y también tenemos una muñeca. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir correctamente dónde va el conector I. Y también al final vas a leer. ¿Ya? Vas a leer cómo tiene que decirse correctamente esas palabras. Yo sé que tú puedes lograrlo y sobre todo que tú puedes hacerlo solito. ¿Sí? Tú puedes, campeón. Vamos. Tú puedes, princesa. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Por favor, cuídense mucho y siempre escuchando y obedeciendo las indicaciones que les dan también sus papitos. ¿Sí? Cuídense.